No hay espacio personal en un orfanato. Parece que Michelle ya está dormida. Entonces, podemos tomar nuestro sabroso manjar. Amanda, ¿no te enseñaron a compartir? ¡Devuélvelo, es mío! Compartimos todo en el orfanato, querida. ¡Qué injusticia! Un orfanato es una pesadilla para un niño. Y a veces parece que la única persona que escucha a Amanda es su diario. Es el único lugar donde puede guardar todos sus secretos. Y los dulces robados no son la peor parte. Tienes que compartir tus pantuflas con tus compañeros de cuarto. Michelle es tan mala. Puedo ver por qué todavía está aquí. Amanda, ¿decería tener una mamá y un papá? Una familia amorosa parece lo mejor del mundo. Pero la directora no la elogiará por este tipo de obra de arte. Amanda, ¿por qué te portas tan mal? Borra eso de una vez. Sí, señora Polly. Sí, querido diario, la directora me castigó de nuevo. Pero era solo un dibujo inofensivo. Amanda, alguien está aquí para verte. Buenas noticias, cariño. Vas a tener una madre ahora. Conoce a Mary. Ella quiere adoptarte. ¡Ay, sí! Parece que los sueños se hacen realidad. Amanda tiene una familia ahora. Entra, cariño. Esta es nuestra casa. Ponte cómoda. Ciertamente no es lujoso. Pero el dinero no lo es todo, ¿verdad? Solo tenemos una cama, Amanda. Así que nos turnamos para dormir. Y ahora es mi turno. No puedes discutir con el horario. Dulces sueños, mami. Y mientras Mary duerme, es un buen momento para actualizar mi diario. Mamá, tu hora de la siesta se acabó. Ahora es mi turno. Oh, sí, querida. Buenas noches. ¿Qué es esto? El diario de Amanda, creo. Y está lleno de... Esto. Estas historias son como un thriller. ¡Despierta, Amanda! Tengo una idea asombrosa. Mamá no te guiará mal. Un libro sobre la vida en el orfanato. Mi camino. Es una historia muy conmovedora. Traiciones, intrigas y amores. A los lectores les encantará. Justo ayer, Amanda estaba terminando su último dulce. Hoy tiene un millón de dólares. Y todo gracias a su mamá. Ella es la que inspiró a Amanda. Somos ricas, mamá. Ahora no tenemos que turnarnos para dormir. Simplemente compramos otra cama. ¿Qué te parece la idea? Pero no. Tenemos que pensar en grande. Esta casa no es apta para millonarias. ¿Ves, mamá? Ya se está cayendo a pedazos. Está decidido. Nos mudaremos. Ve, mamá. Mira eso. Eso es lo que llaman un rico interior. ¡Qué lujo! Y es todo nuestro. Compré la casa. Ahora hagamos un recorrido. La casa es enorme. Estoy segura de que hay mucho que ver. Y es hora de hacer realidad tus sueños más grandes. Vamos al restaurante más caro de la ciudad. Camarero, por aquí. Nos morimos de hambre. ¿Qué te gustaría probar? ¿Qué tal una hamburguesa? ¿O unos fideos? Esa es una elección difícil. Mamá, no te hagas mala comida. De ahora en adelante comeremos solo manjares. Camarero, tendremos todo el menú. El servicio de este restaurante es excelente. Disfruta tu comida, mamá. Tú también, Amanda. Resulta que la comida cara sabe mucho mejor que las hamburguesas. Camarero. Estamos contentas con el restaurante. Gracias. Guau, esta profina es como el salario de un año. Joven, ¿no quieres cambiar de trabajo? Soy un guardia de seguridad personal. ¡Qué generosa oferta! Síguenos, Brandon. Todavía tenemos muchas cosas lujosas que hacer. Relajarse junto a la piscina, por ejemplo. El clima es simplemente fabuloso. Pero el lujo puede ser muy agotador a veces. Brandon, amigo, anímanos. Un placer, señorita Amanda. ¿Qué tal un acto de circo? Mary está encantada con la actuación. Amanda, por otro lado, no es fácil de complacer. El parkour y el rap son mucho mejores. Bien por ti. ¡Bravo! Y después del mini espectáculo, puedes relajarte en el jacuzzi. Hay una gran vista de la ciudad. Mamá, olvidamos las golosinas. ¡Brandon! Su guardia de seguridad hace todo. La riqueza suele ser algo bueno. Pero no podemos olvidarnos del trabajo. Mary es la cajera de supermercado más responsable. Lástima que la directora no lo entienda. ¿Por qué los estantes están desordenados? Esto es repugnante, Mary. Muy bien, señorita Lucy. Te lo compensaré de inmediato. ¿Cómo te atreves a gritarle a mi madre? No lo permitiré. El dinero puede ser un arma poderosa. Amanda, tenemos que salvar a la directora. Oye, ¿estás bien? ¡Despierta! Creo que algo pesado me cayó encima. También podrías cambiar de posición por esto. Y Mary está a punto de conseguir un ascenso. Un ascenso rápido en la escala profesional. Ser directora es muy emocionante. Brandon tiene que proteger a Amanda en todas partes. Incluso en el parque de diversiones. Primero, compremos un helado. Disfrútalo, señorita Amanda. ¿Qué sabor tan extraño? No lo quiero. Cómetelo tú, Brandon. Ahora la aventura. Una montaña rusa no es para cobardes. La seguridad personal es imprescindible. Vaya, qué velocidad. Estas curvas empinadas. Ups, creo que Brandon se mareó un poco. Es hora de un cambio de imagen. No escatimaremos en gastos. Amanda y su mamá están listas para sumergirse en el mundo de la belleza. Quiero algo único, colorido y elegante. Para dejar boquiabiertos a todos con mi belleza. El deseo de un cliente rico lo es todo. Esta será una obra maestra. ¿Qué opinas? Oh, sí, gracias. Eso merece una buena propina. Y ahora es el turno de mamá. Ella también está aquí para un impulso de belleza. Te lo prometo, Mary. Te verás increíble. En manos de un verdadero profesional, cualquiera puede convertirse en reina. Y ahora veamos a la nueva Mary. El resultado fue inesperado. Eso no es lo que Mary quería. ¡Qué horrible! Prometiste que me vería hermosa. Mamá, ¿eres tú? ¿Qué le has hecho? Devuelve nuestro dinero. Los clientes ricos son muy exigentes. Ahora es el momento. Ataque a la moda. Ahora llévalo todo a la caja. ¡Vamos! Brandon, toma esto también. ¿Qué hace Amanda con tanta ropa? Pero no se trata solo de ir de contras. Amanda tiene un propósito noble. Llevaremos todas estas cosas al orfanato. Las chicas estarán muy felices. Cuando se pongan esta ropa. Estamos aquí, Brandon. ¡Tráelo! Michelle, señora Polly, esto es todo para ustedes. ¡Wow! ¡Vaya, el último iPhone! Tú eres la razón por la que soy tan rica. Si no fuera por ti, nunca habría escrito el libro. El guardia de seguridad siempre está al acecho. Nunca se sabe quién podría querer colarse en una casa rica. Como ahora, por ejemplo. Señorita Amanda, este hombre estaba dando vueltas por la entrada. ¡Suéltame! Solo soy un repartidor. Y solo estoy entregando una invitación. Ahora sal de aquí. ¡Wow! ¡Qué evento! Brandon, me han invitado a un premio literario. Tenemos que darnos prisa. Nos iremos pronto. Trae mi mejor atuendo. Claro, señorita Amanda. Todo lo más bonito y lo más caro. Estoy lista. Esta noche voy a brillar. Tú también necesitas ponerte guapo, Brandon. La sala está llena de invitados y concursantes. ¡Qué emocionante! Un aplauso para nuestros finalistas. ¿Quién va a ganar? Solo la señorita Amanda es merecedora de este premio. Un poco más y ella tendrá un ataque de nervios allí mismo. Y el premio es para... Amanda. ¡Oh, sí! El premio ha encontrado a su heroína. Ella era una huérfana común y ahora es millonaria. ¡Felicitaciones, Amanda! La huérfana más exitosa del año. ¿Disfrutaste nuestro video nuevo? ¿Cómo se llamaría tu libro? Dinos en los comentarios. Y asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los videos más divertidos de Troom Troom.